¡Hey! Hola, este es un tutorial de cómo no perder ninguna partida en Squad Boosters. Así que no me tené mucho relleno, solo suscríbanse, denle like y comentenme qué les pareció el tutorial y si quieren más tutoriales. Y así empezamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Play Store. Una vez en la Play Store vamos a la barra de búsqueda. En la barra de búsqueda buscamos Squad Boosters. Y pues ya lo tendremos instalado. Así lo que vamos a hacer va a ser desinstalarlo. Y este es el paso número uno y el último. Y así ya nunca vas a perder ninguna partida en Squad Boosters. Suscríbete para más tutoriales y nos vemos en otro video.